El flamenco es cultura, una cultura popular de un pueblo andalucío. Gracias a la capacidad de la música flamenca ha habido artistas, Luis de Córdoba, por ejemplo, Carmen Amaya, Paco de Lucía, Andrés Segovia, Naranjito de Triana o Calixto Sánchez, lo han elevado ya a arte, arte con mayúscula, y lo han hecho internacional. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Yo soy de Granada, a San Feliu, en el 70. Yo soy andalusa. Yo nací en Cádiz, en las Cefiras. Lo que pasa es que con cuatro añitos ya me trajeron aquí. Soy nacido en Jaén, en un pueblo de Jaén que se llama La Guardia. Yo vine aquí a Barcelona con 12 años. Yo soy de Granada, me parece a mí que tenía 12 o 13 años. Mi origen es de Ovejo, un pueblo de Córdoba, y yo vengo a Cataluña con 10 años. Nací en Barcelona. Mi padre era cordobés, mi madre sevillana. Yo vine con cinco años a San Feliu, o sea que soy de San Feliu de toda la vida. Yo soy del Castaño del Robledo, provincia de Huelva, pueblecito de 207 habitantes. Me vine en el 69 con 19 años. Yo soy de Alcalá del Valle, Cádiz. Yo llegué a Cataluña en 2005 y a San Feliu en 2007. Mis padres son de Granada y yo nací en Hospitalet, en la Cruz Roja de Hospitalet, pero yo soy catalana, sí, sí. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo y en la intimidad. Te quiero al sur. Mis padres, por lo típico, que te llevan a la peña porque vienen aquí y encuentran como un poco algo de su cultura, que de repente se ven de venir de Andalucía a Cataluña y es todo diferente, entonces, mira, pues oye, ahí hay una peña que, oye, que cantan flamenco, vela, flamenco. Jolín, pues se van a lo que están acostumbrados, ¿no? A sus raíces, a estar con, bueno, con gente como ellos que han tenido que dejar su tierra. Entonces, te vas familiarizando, ¿sabes?, con el tema de peñas. La peña Luis de Córdoba se fundó en 1976. Ahí, pues, se juntaron unos cuantos amigos de aquí de San Feliu, inmigrantes de Andalucía, les gustaba el flamenco, por los fines de semana y hacían sus fiestecitas y se reunían todos para que no se fuera perdiendo la cultura esta. Y es la tradición que seguimos, mantener lo que es la cultura andaluza y esa es nuestra misión que tenemos ahora aquí en la peña. En 1987 o así, yo era aficionado al flamenco y un día paso por la calle Luis Ríos y veo que están poniendo un letrero en un bar que pone Peña Luis de Córdoba. Ah, pues es que es una peña que la hemos trasladado, llevamos una serie de años aquí en San Feliu, pero nos hemos trasladado aquí y estamos arreglando esto. Pues venga, me hago socio. Me he dedicado desde entonces a enseñar que el flamenco sea un arte. Me incorporé a la peña porque mi hija, la mayor, un día nos dijo que ella quería aprender a bailar sevillana. Con tres añitos empecé, bueno, pues lo típico que quieres bailar, era muy pequeña. Y entonces mi madre, pues lo típico, te apunta a bailar sevillanas y me apunté de pequeñita a Luis de Córdoba, ya a esta entidad. Te encuentras con el ambiente que hay, el ambiente familiar, un ambiente agradable, un ambiente a donde tú puedes salir cada fin de semana, puedes salir con tu familia desde el más pequeño al más grande. El flamenco es vinete, juergueteo y no, hay mucho más. Es que parece que solo sea eso y para nada. Yo me he criado en Peñas todos los fines de semana y yo siempre he estado en un ambiente sano, con familias. Con 15 años me propusieron dar clases de baile en Molins de Rey. La verdad que donde aprendí, donde me formé realmente fue ahí. Y entonces, hace siete años, creo que fue en el 2012, me propuso Antonio que qué me parecía, bueno, si me interesaba formar parte de la Peña. Y yo, pues encantada, porque había sido un sitio donde había crecido, ¿no? Y estar en mi pueblo, estar en San Feliu, pues para mí fue, bueno, lo recibí una noticia súper bonita y dije, bueno, pues vamos para adelante, hacer crecer esto. Y hasta el día de hoy, aquí estamos. Ya prácticamente aquí todas las niñas que bailan ya son nacidas todas aquí. Y sus padres hay algunos que ya son hijos de inmigrantes que han venido, que ya han nacido aquí también. Incluso en las clases, Laura lo puede decir, hay personas que son mujeres mayores que son catalanas. Yo tengo 13 hermanos, bueno, 12, conmigo 13. Todos mis hermanos son andaluces, menos mi hermano, el que va antes de mí, y yo. Y somos los únicos que nos gusta flamenco, y somos los catalanes. A los demás no han ido ni a Peñas ni nada de esto, pero nosotros, para que veas tú que es que la raíz, al fin y al cabo, no tiene nada que ver, ¿eh? Lo que más me gusta es ver las niñas e incluso las mujeres mayores. Tienen una ilusión, unas ganas, una alegría. Te da ánimo para continuar, ¿no? Que si no fuera por eso a lo mejor puede ser que ya lo hubiese dejado. Bueno, yo soy presidente desde el 2001, por ahí. Ya voy necesitando un relevo, pero es difícil. Hay gente que nos pregunta que cuánto se cobra aquí para poder trabajar aquí. A cambio de nada, no sé, porque alguien tiene que dedicarse a esto, si no, no existiría, ¿no? Niña por otro. Si yo me muero por ti, tú te mueres niña por otro. Es que yo tengo mi familia de sangre y tengo esta familia. Aquí todo el mundo nos conocemos y todo esto lo llevamos todo como si tú fueras una familia. Te encuentras a gusto en el ambiente. Ya no es el flamenco, es que es mi familia. Y la familia hay que cuidarla. Desde que me quedé viudo, yo me fui a vivir a casa de mi yerno. Mi yerno a mí me quiere mucho y también a mi pensión. Pero lo peor de todo es aguantar a mi nieto. Todo el día para arriba y para abajo, nada más que me da trabajo. Ese niño es un mamón. Hola Chirigota, hemos tenido una movida impresionante. Chirigota, hemos liado por ahí la de yo. Chirigota o el carnaval en Cádiz es periodismo cantado. Algo que si tú pones en un periódico o en una revista te pueden tomar medidas jurídicas y si lo cantas, pues ahí quedamos. Como estaba en carnaval, yo tenía el mono de Chirigota, pues yo empecé a salir en Cádiz con nueve años. Hasta con treinta y pico que me vine estuve saliendo en Chirigota cada año. Aquí lleva dos o tres años, ya que nacía cuatro o cinco, no sé, tenía un mono impresionante. ¿Dónde buscas aquí para hacer una Chirigota? En mi casa, ¿no? Pero bueno, al final he conseguido hacer un grupito bastante curioso, bastante importante, que nos llevábamos de escándalo y hemos estado como cinco o seis años saliendo en Chirigota. Allí me llevo pensando cómo puede haber un mal nacido que a un niño le haga daño. El punto de partida de todos estos 27 años que cumple la Peña este año es el Betis, evidentemente. Tenemos la suerte de que es un equipo que es querido por casi todo el mundo. Trabaja mucho con las Peñas. Crea o piensa que las bases del Betis es la afición y las Peñas es parte de la afición. Hay momentos que ya van más allá del Betis. Ha conocido mucha gente, ha conocido gente que no las conocía de ningún sitio, gente que no tiene ni en común que sean del Betis, pero que por la circunstancia de que comparte espacio, comparte excursiones, comparte vivencias aquí, incluso yendo al partido, gente que no son del Betis. Su fundación fue a finales del 94 porque aquí en el barrio de Can Calder se reunían en un bar una serie de amigos béticos y decidieron en un momento determinado fundar la Peña. Entré en el 2012 porque el presidente que había dimitió, yo era directivo, y entre yo el presidente y hasta la fecha aquí está el tío, para lo bueno y para lo malo. En Cataluña, sí, sí, en la más antigua. Nos sigue Santa Colma de Cramanés y Saladí. Ahora actualmente somos unas doce peñas. La entidad que más socio ha tenido la Peña Bética de Cataluña, más socio ha tenido. En la peña hay un grupo de baile, hay una profesora que da clases de baile, hay un profesor de las clases de guitarra. Creamos sección de fútbol, de críos, y eso hace que arrastre a muchas personas, como por ejemplo yo, que yo llevo a mi hijo. Yo aquí la única familia que tengo es mi niño y ellos son mi familia, yo aquí tengo mi familia, yo aquí hasta mil y pico kilómetros de mi casa. Presidí una Peña, que son los colores que yo he mamado desde la cuna. Aquí hemos tenido catalanes, gallegos, socios te hablo. Donde se mezclan las culturas, que es lo bonito. Hay gente que desde que se inauguró la Peña siguen viniendo. Gente más joven, sí, claro. Aquí satisface mucho cuando vienen chavalillos con cinco, seis o siete años, jugados más a fútbol, que ahora tienen veinticinco, veintiocho años, y se vuelven a juntar aquí y hablan de los padres. Porque vas creando una historia desde que eran pequeñitos, que están las fotos por ahí, que ellos jugaban, y ahí se conocen y siguen siendo amigos y vienen al punto de partida de ellos, de su amistad que fue la Peña Bética. Más jóvenes vienen, el problema es que las actividades que se hacían antes con las generaciones antiguas no se pueden hacer ahora. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen ahora no conciben el poder trabajar en una caseta de feria cuatro días por amor al arte. Antiguamente hay personas que se pegaban cuatro días en la caseta. de día y de noche, haciendo guardia, trabajando, reponiendo neveras, haciendo de comer, eso por hoy es muy difícil encontrarlo. Peligra, esto aguantará hasta que podamos, los que estamos al pie del cañón y decidamos, hostia, pues hasta aquí hemos llegado. Soy aquí en Región de la Peña, soy el dueño de la charcutería de la despensa. Hay gente que está desayunando a la despensa, la llama Aria, ¿dónde estás? En la Bética. No está en la Bética, está de al lado, pero la vinculación es inevitable. Hay una cabeza visible que está en los dos y bueno, te relaciona. La base de la despensa es la especialidad en productos andaluces. Concretamente la Sierra de Ronda, la Sierra de Cádiz, que es de donde yo vengo. Ya está, que te va a cobrar dos veces. Ya está, que te va a cobrar dos veces, chiquillo. Aquí en el barrio hay mucho andaluz, mucho extremeño. Eso es claro, los desayunos, hay el desayuno típico andaluz. Un mollete con manteca, un café con leche y vamos que nos vamos. Y ahí aguanto hasta las cuatro de la tarde, pero vamos, no tengo problema ninguno. Mis raíces yo no las puedo perder. Yo puedo hasta aquí todo lo que haga falta. Las raíces no las puedo perder y el acento tampoco, como entenderéis. Entonces, el día que lo pierdo me voy a buscarlo otra vez y me vengo luego. Yo venía de otra entidad que había fundado también, que eran las Rosas de San Feliu. Las fundé desde los colegios. Yo daba clase en todos los colegios de San Feliu. Y yo tenía 18 años. Bueno, que yo me marché de ahí porque no llegábamos a acuerdos. Y entonces hablé con los papás del alumnado que tenía. Hubo un pequeño alumnado que se quedó en las Rosas de San Feliu y otro que se quedó conmigo. Y dijimos, formámonos otra. Entonces, aquí en mi casa tengo un garaje y mis alumnos venían aquí, porque yo no tenía nada. Y hacíamos las clases aquí en el garaje. Y estuvimos un par de meses mientras fundábamos la asociación, el Centro Cultural Andaluz Virgen del Rocío. Sí, hacemos clases de flamenco, de sevillanas, castañuelas, danza clásica, ballet también. Ya nos trasladamos aquí en la Rambla a un local. Comenzamos, pues bueno, con los alumnos que me quedaron de las Rosas de San Feliu. Fue siendo más grande y el centro cultural que tenemos, pues es un centro familiar. Todo el mundo se conoce. De verdad es bonito, porque hay una unión bonita. Variedad, que no nos enfocamos solo en puntata con flamenco nada más. Hacemos las sardanas sevillanas, que es una mezcla entre Cataluña y Andalucía, que es muy bonita. Hay gente que confunde el bailaor, el bailaor, el que... No, para ser un buen bailaor tienes que tener una buena base clásica. El flamenco es amplio, quiero decir, es cultura, ¿no? Entonces, dentro del flamenco están las sevillanas, está la danza clásica, está la bolera, están las castañuelas. Nosotros hacemos conciertos, empezando por el concierto de Aranjuez, tocado, bailado. Espectáculos grandes, hemos trabajado en España y fuera de España, porque llevo un ballet profesional, que es el que está Georgina Márquez, que es mi hija, haciendo giras por casi todo el mundo, ¿no? Y en esta tierra he nacido, en vuelva quiero vivir, en esta tierra he nacido, y en ella quiero morir. Un coro rociero es alma, porque como somos todos tan amigos y nos rozamos tanto, pues al final sale, yo creo que es eso lo que sale, el alma de cada uno. Un coro rociero en sí es una agrupación de personas, de amigos, que en cualquier punto de España existen, algunos son famosos, y sobre todo los profesionales, son gente metida en el mundo de la música. Pues en el 98, 99, o sea que hace años ya, pertenecíamos a Rosa de San Feliu todos, éramos los papás de los niños que bailaban. Había poca gente de fuera que no tuviesen los niños bailando en Rosa, y aún continuamos, porque Rosa no existe ya, acá Rosa de San Feliu, pero sigue el coro rociero. Cantamos de todo, porque no hemos atrevido a hacer cosas melódicas, de a mi manera, y cosas así, rumbitas, sevillanas, ¿no? Y cantamos canciones de alegría, porque de tristeza no hace falta. Zandangos también tenemos a Manolo, a este hombre que nos trae por la calle La Amargura con sus cantes y sus guitarras. O sea, tenemos desde 84 años, que es el maestro, yo tengo 72, hay algunos que tienen 74, y de ahí ya vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, y ya nos metemos hasta en veintitantos. Al principio no me gustaba San Feliu, pues yo vivía en San, ¿no? Poco a poco te vas adaptando, y dentro de lo mejor que puedes, pues vas viviendo una vida no ajena a la parte de Andalucía, porque eso no se te va nunca, estás tristona y estás con mucha pena, porque claro, no has tenido más remedio que dejarlo, pero luego poco a poco se va pasando, ¿por qué? Por la sencilla razón de que tienes una piña alrededor tan grande de gente que te apoya, que te anima, lo demás se te olvida. Yo soy flamenco desde pequeñito, tengo mi guitarra, tengo mi acordeón piano, yo vengo un poquito del mundo de la música. Somos una familia, fuera del coro a veces nos unimos y nos hacemos una comida. Esto es un sentimiento que cuando lo llevas a la música y lo metes todo ahí, ayuda. Ya hace más de veinte años, o sea que ya hace años que estoy en el coro con ellos, y me siento a gustísimo, y dentro de varios meses estamos cantando otra vez, porque no nos vamos a ir. Como dijo el Paco Toronjo, yo moriré en un tablao, y yo quiero también morir en un tablao. Con dos tacones parece que estás diciendo otra cosa, pero en realidad yo lo tengo muy claro, porque yo con mis tacones enseño, con mis tacones me expreso, con mis tacones creo, con mis tacones es un hombre femenino, de mujer. Bueno, yo me identifico con el baile, porque soy profesora de baile y es mi vida, o sea, bailar a mí me da alas. Empecé con siete años, yo tenía claro, mis padres me apoyaron, en esa época era complicado, y yo tenía claro que era bailar, me preparé para ello, entré en el Instituto del Teatro con catorce años, y luego me he dedicado casi siempre a la docencia. Yo siempre he sentido que el flamenco como algo mío. El flamenco lo llevo en mí, porque mi madre nos lo ha enseñado desde pequeñitos, no porque ella ha querido, ha salido por nosotros mismos, y de hecho a día de hoy sigo bailando, y creo que no lo voy a dejar nunca, porque es mi manera de escaparme de la rutina, y centrarme en mí misma, conocer mi cuerpo y disfrutar, sobre todo disfrutar. La entidad se crea, bueno, la estrenamos en el 7 de octubre del 2018, aunque llevábamos ya un tiempo pensando si la hacíamos o no la hacíamos, ya que llevo toda la vida dando clases, todo el mundo me conoce, pero no tenía mi sitio. Nosotros bailamos con el Centro Cultural Juan de Valle, pero a la hora de hacer cosas del Día Andalucía y todo, no contaban con nosotros. Entonces, no me parecía justo, que para todo lo demás sí, y con apoyo de mis hijos decidimos crear una entidad joven y hacer otras cosas que normalmente las entidades no hacen. Como por ejemplo, crear grupos de baile, hacer teoría del flamenco, porque la gente sabe lo que es bailar y cantar, pero no sabe de dónde vienen los orígenes. Hacer cosas siempre innovando y dar a conocer la cultura del flamenco desde otra perspectiva. Que no solo es baili y cante, que son más cosas. La peña está constituida como flamenca, pero nosotras no nos cerramos las puertas a nada. De hecho, estamos en colaboración con la Mordida Literaria y es un espectáculo que dentro del flamenco abarca la poesía. Yo siempre voy buscando ampliar horizontes. Lo de la asociación es también para impulsar a la gente joven. Me va a parecer una tontería, pero la Rosalía, que ha hecho la evolución esta del flamenco, está como atrayendo también a la gente joven a los orígenes del flamenco. De eso es lo que se trata aquí un poco, de traspasar el flamenco y de enseñar cosas nuevas que no son las típicas sevillanas que todo el mundo quiere bailar en una feria de abril. Que está bien y lo seguiremos haciendo porque también es cultura, pero también se pueden enseñar muchas más cosas. Y la gente joven lo tiene que saber porque a lo mejor descubren un mundo que es totalmente apasionante. Por donde quiera que vamos, la peña va con el nombre de San Feliu por todos los sitios. Con la Chirigota, nosotros me llevamos el nombre de San Feliu por muchísimos sitios, por muchos. Y quiera que no, eso le da nombre a San Feliu. Voy a decir que San Feliu es un pueblo que baila mucho, gracias a Dios, en todos los ámbitos. O sea, yo no he visto población que baile tanto como San Feliu. Puedes bailar lo que quieras, bailes de salón, danzas urbanas y flamenco. Para mí el flamenco, como digo yo, es libertad, es una pasión. El flamenco en sí es la expresión de un sentimiento, un sentimiento muy andaluz. Siempre estás sacando algo de ti, o bonito, una emoción bonita, una emoción triste, una emoción enfadada. Para mí es pura pasión. Te canta lo que es la tristeza, te canta las penas, te canta las alegrías. Para mí el día de Andalucía no es una cuestión de peñas, es una cuestión de cultura. Si estamos aquí y hacemos un día de Andalucía, no es con un fin político. Es con un fin de dar a conocer lo que tiene Andalucía de bueno. Te quiero, yo. Te quiero, sur. Busco el 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 sur. Gracias.